¿Usted sabe que en el mes de diciembre, que es el que posiblemente justifica este crédito extrajudicial, se presentaron 274 facturas solo, de las 1076 que se presentaron en el año 22. Entre julio y agosto, y ya voy a poner también septiembre, se presentaron cerca de 400 facturas. ¿Usted cree que si no hubiera sido, o no hubiera sido muy vigente, si no hubiera podido tramitar esos expedientes de contratación o de facturas? No os hubiera dado tiempo, que me diga, tras el mes de diciembre, que fueron 274, pero eso no lo justifica todo. Con respecto a las facturas, sí que hice una referencia a algunas ilegalidades que vamos a dar, pues trabajamos a convertir en legal. He omitido que hay muchas de estas facturas, hay varias facturas que llevan preparada y intervención, usted como alcalde lo ha levantado, y lo vamos a aprobar. También, bueno, como dato, decir que hay algunas partidas que carecieron de crédito presupuestario, los concejales correspondientes han dado autoritación y le cito, por ejemplo, que en publicidad, si se aprueba este crédito extrajudicial, se van a aprobar 283 facturas del año 22 por un importe de 283.183,39 euros. Si eso no es un exceso del crédito presupuestario, pues le diga a usted. Entonces, estos gastos que carecían del crédito presupuestario se ejecutaron y parece que no va a haber ninguna responsabilidad. Yo entiendo que hay responsabilidad, incluso es una disciplinaria de los concejales responsables. Y, bueno, como detalle, es que son tantas las anormalidades que nos han presentado en la comisión, a la que yo no pude intervenir porque no soy el portavoz, se dio una pregunta, y me sorprendió, una pregunta que es una factura, la voy a detallar, del 2.615 de la intermisión de Castilla y León, que creo que el señor concejal del Poder del Soya lo dijo, por importe para 1840, y se solicita, bueno, es una campaña de la televisión de Castilla y León, y quedé sorprendido cuando se le pregunta, y en palabras textuales, el señor concejal de Hacienda dice que no hay informe, no hay informe del concejal correspondiente, no hay contrato, entonces, ¿cómo se puede hacer esto con todas estas irregularidades o todas estas anormalidades? Entiendo que no todos los reconocimientos transjudiciales implican una irregularidad, pero lo que sí está claro es que cubren un funcionamiento deficiente. Y también entendemos que hay que minimizar este tipo de expedientes porque la contratación del gasto hay que hacerla, la responsabilidad es de los concejales, pero ya le adelanto que nos vamos a abstener, en este caso yo, para que sirva como toque de atención, porque, no sé, para que seamos dirigentes. Lo que no queremos es formar parte de esta irregularidad. En este punto, por tanto, nos vamos a abstener, ya que los proveedores no son los culpables de que este alcalde no cumpla con la legalidad económica. Y que no había cobrado. Y que no había cobrado. Y era la factura de 2018. Entonces, me ha llamado la atención. Y aquí me llama la atención que, oye, bienvenido a la posición. Se ven las cosas de otra manera desde aquí, ¿verdad? Resulta que cuando gobernaban, pues, ¿qué usted decía? Como decía, el señor Palafuelo. Decía, son unos irresponsables, de usted no quieren pagar. Y es lo que no quiere. No le gustaría que diga ahora el señor Carrera, ¿verdad? Pero usted lo decía. Nosotros veíamos irregularidades y no queríamos que se cometieran esas irregularidades, igual que usted manifiesta ahora. No quiere que se cometieran irregularidades, pero ustedes llamaban irresponsables a la oposición. Entonces, consejos vendo que la atención. Así que, bueno, me deja más tranquilo, porque yo voy a continuar, porque no tengo en contra con las irregularidades que sigo viendo, con la falta de transparencia, como veía cuando gobernaba el PSOE. Y, bueno, me deja más tranquilo por eso. Porque dice que se va a tener y los proveedores van a poder cobrar. Así tampoco voy a tener que cambiar de acuerdo. Como se ha dicho, pues, a todos los suministros de la Secretaría de la Casa, etcétera, debido al incremento que ha tenido este año pasado. Creo que han tenido tiempo suficiente, desde que nosotros, a finales de noviembre, dejamos el equipo de gobierno, los días de noviembre de diciembre, habéis intentado hacer un presupuesto para que esto no volviera a suceder en este año. Tanto que usted dice que su equipo trabaja y se repite a todos los trabajadores que están. Pues creo que este problema lo vamos a volver a padecer este año porque no se ha hecho su trabajo. Bueno, luego, como siempre, me parece que toda la grupa latina y ciudadanos que sí, estamos en un tipo de gobierno y, repito, pues, muchas veces no estábamos de acuerdo. Solo voy a generar, para que se hagan una idea de lo que puede ser el caso, algunas alturas que vienen en la juventud. Por ejemplo, tenemos un contrato en el showcase de 5.000, 6.000 euros, servicios de semillas y catering, de DJs 675, tenemos una actividad en el teatro de maripos de negras, casi 3.000 euros, tenemos el showcase en el Eduardo de Luna, más de 18.000 euros, grupos armánicos 2.200 euros. Es decir, luego también, pues, como bien se nombró antes, una actividad en el verano, porque, bueno, si usted tenía que llegar por encima de ciudadanos, una actividad de recorrer de hierro natural, cerca de 7.000 euros. Es decir, estamos rondando solo con estas actividades, y son cuatro actividades al final de cabo, 37.000 euros de juventud. Me faltan muchísimo más, muchísimas más actividades. Entonces, es normal que si estas actividades muchas se cargan a fiestas, luego fiestas se quede sin partida. Pero creo que no es clícito el que se eche la culpa a fiestas. Cuando la partida de fiestas peleaba mucho, con un show case, repito, a lo largo de 18.000 euros, con una partida muy similar a la partida de fiestas, no hizo un show case, o no hizo una contratación, sino hizo tres. O cuatro. Eso quiero que hay claro, porque creo que las concedentes generales siempre peleábamos mucho por el dinero que es notivo y por que no se malgastara. Otra comparativa, que también se ha mudado aquí, es del grupo de arquitectura de 2.880 euros para el parque de autocaravanas, cosa que a nosotros nos cabreó, sinceramente, cuando se nos notificó y que votamos en contra en la comisión, pues es porque poco antes, 15 días, un mes antes, yo había presentado en el gobierno un proyecto de autocaravanas para la funda del parque del mayor, en la cual los servicios técnicos del ayuntamiento, quiero nombrar aquí, que hemos tenido la pérdida de Joaquín en estos momentos, en ese momento Joaquín hizo una labor extraordinaria en el que se lo trató con él y al día siguiente, yo pedirle esto, Joaquín me presentó una memoria balotada, con planos, con todo, de ese parque de autocaravanas que el grupo de ciudadanos tenía en mente. Entonces, quiero destacar ahí la labor, el trabajo, en este caso de Joaquín, del cual sentimos mucha sorpresa, y no entiendo por qué, reiteradamente, se ha dicho que desde aquí, o sea, que el equipo de, en este caso de arquitecto meditérmico, que estaban desbasados, que no podían o el trabajo, que no hacían trabajo. Yo en este caso, te quiero decir que al día siguiente, desde que yo, Joaquín tenía la memoria, y esta memoria, quiero decirle a la mañana, que no nos costó nada, porque lo dijimos desde los estudios de servicios del ayuntamiento, al mes, 15 días al mes, no recuerdo exactamente, nos presentan ustedes 1.880 euros de un estudio externo, o lo mismo, o peor todavía, porque si el sitio fuera el adecuado, pero no es el adecuado. Entonces, luego, repito, los que gastamos un número de ciudadanos, un número que podamos. Y bueno, como tantísimas horas podría seguir, pero creo que lo que nosotros queremos es que se coste, y que, bueno, además, hemos solicitado por, como veía por lo que estaba pasando, por varias veces solicitamos que si nos dieran facturas, o solicitamos el mayor de los anteriores, de nuestra concejalía, de la concejalía que tenemos nosotros. Y ese mayor se nos fue negado, es más, se le retiró cuando íbamos a recogerlo a intervención, usted mismo llegó minutos antes y lo retiró, se le dio y se le dijo testualmente que no se nos diera. Entonces, bueno, reiterar que nosotros hemos estado en equipo de gobierno, trabajamos muy y peleamos por qué el constituyente gastara lo justo y necesario, no se desfixarra. Todo lo que ha hecho un trabajo en el Ayuntamiento tiene que cobrar, por lo tanto, bueno, pues entendemos que al final esto tendrá que salir adelante, lo digamos con sus votos, pero, repito, que no estamos de acuerdo en muchísimas cosas que se han hecho mal, lo hicimos, y por eso es afuera de las decisiones de dejar este equipo de gobierno. Muchas gracias. Respecto a lo que me decía el compañero de la factura de 2018, no existe tal factura, porque el PSOE no aceptó, que era quien gobernaba en ese momento, el equipo de gobierno, no aceptó esa factura, que si no recuerdo mal, eran 190 euros de muebles Paz, que nos quería cobrar por el proyecto que presentó para la ecuación de este salón en el que estamos. Si no recuerdo mal, es esa factura. Entonces quería, se le pidió el proyecto a una serie de casas comerciales para que mandaran un proyecto, y Muebles Paz presentó por dos veces durante el mandato nuestro una factura de 190 euros por ese proyecto. Sería un poco efecto de que no se les cogía a ellos el proyecto, pero ahora es el que ha decidido pagarla, entonces ellos sabrán por qué lo pagan, a lo mejor han encargado otro proyecto. Le diré algo al Partido Popular, mire, nos vamos a exceder por respeto a los proveedores, puesto que hay facturas que presentan, que no están en cuenta, que no tienen la documentación necesaria. Es más, si ustedes retiran esas facturas de expediente que traemos, el Partido Socialista les apoya. Si no, nos vamos a exceder y no los vamos a votar en contra por respeto a los proveedores, porque lo que está claro es que hay una serie de facturas que ustedes mismos no han reconocido, que no hay documentación, que no hay informe, que no hay memoria y que no hay contado. Entonces, si ustedes retiran esas facturas, nosotros les apoyamos y lo votamos, pero si no, nos vamos a exceder por respeto a los proveedores para que puedan cobrar con su voto y con las posibles consecuencias que pueda tener. El pleno es el que decide si lo que se hace o no se hace. El secretario podría ir con más si es correcto o no es correcto, pero lo que no decide. El expediente va completo. el siguiente va completo. Yo no quiero continuar aquí en un debate de subastro o subastro, es decir, vuelvo a comentar una cosa de que cada concejal es conocedor del presupuesto que tiene, cada concejal dedica el presupuesto que tiene asignado al que considere que se puede gastar más o menos, como uno, dos, tres, cuatro conciertos a lo que tenga, entre algunos de sus conciertos sí que están sometidos a la subvención, es decir, algunos eran de la, si no es problema, del pacto de la empresa de género, y algunas también actividades, creo que era de Juventud, también era por una subvención de Bajajovic, una subvención de diputación de Juventud, así que hay algunas que también estaban motivadas por subvenciones. Pero bueno, como bien le dijo anteriormente el señor Gallego, tanto que le preocupaba el ahorro, es decir, tuvimos que encargar a un ingeniero externo, el tema de los superfósitos artificiales, porque se requería este año, de un informe técnico que se hubiera hecho con más previsión, con más previsión, no sé, no tenía un terreno que ha acudido a un externo, con lo cual ahí también se muestra también cómo miraba también por los paquetanos. Señor Ángel, no es un turno y no está mintiendo. Señor Ángel, por favor, señor Ángel, señor Ángel, no está mintiendo, eso es su palabra, primero, señor Ángel, señor Ángel, señor Ángel, señor Ángel, señor Ángel, usted venga lo de sí, además lo sabe, el doctor Javier y su tráfema. Señor Ángel, señor Ángel no tiene el turno de palabra, señor Ángel, está hablando el compañero, por favor, un conozco. Señor Ángel, señor Ángel, muchas gracias. No voy al problema, en este tema. Un respecto, valoramos mucho, por supuesto, y sentimos mucho la pérdida de Joaquín, pero Joaquín no era un ingeniero, porque una memoria valorada no es un informe de un arquitecto, no es, por lo cual no tiene cierta validad en unas cosas, que son más que memores valoradas, puede ser una referencia donde puede ser, lo que se tiene ya es un proyecto de un arquitecto, de alguien que sí tiene esa validez que pueda tener, de cara a los otros y demás. O sea, me voy a comentar una cosa anteriormente, en cuanto a la factura de Visto Natural, es decir, no quiero decir con eso, no quise decir, o me interpretó mal, de que porque lo hacen todos los reglamos nosotros, sino simplemente con el tema de la reforma laboral. El año pasado consideramos que era la mejor opción dentro de las posibilidades que había de subcontratar, o en este caso de servicio, a una empresa externa, es decir, que se trataban de tipo discontinuo, como no se podía sacar esa propiedad, y como la ley no permitía, no se podía contratar la propiedad, lo que se decidió, fue contratar a una empresa, que es más sin servicio. Y, por último, al señor Rancho, quería recordarle unas palabras que se han dicho anteriormente en este pleno. Esperamos que al menos por una vez, o al menos por esta vez, no hagan como siempre y voten en cuenta de la multiplicación de crédito, que es como decir que no se pagan las facturas que se traen sobre la mesa. Si le parece bien, esta es la forma de apoyar al comercio, a la bolleta y a las personas que han contratado el funcionamiento de la bolleta, pero como siempre, se vuelve a invocar. No son mías. Son palabras que se han dicho anteriormente en este proyecto. Dicho todo esto, vamos a proceder a la votación de punto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Quedan aprobar un punto. ¿Vos a favor del Partido Popular? ¿Cinco, perdón, unas excepciones, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos? No. ¿Vos a favor del Partido Popular? ¿No? No, pero... ¿Y cadenas? ¿Cadenas de lo que no? Por cierto, ¿Cadenas? ¿Y el grupo Podemos? Una del grupo Podemos, tres de Ciudadanos y cinco del Suez, personas han abstenido. Y el voto en contra de... 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.